Aleluya, y siempre ha de lo cargado para que no se lo olvide, gracias a Dios, Aleluya. Aleluya, y siempre ha de lo cargado para que no se lo olvide, gracias a Dios. Que no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Gracias. 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 Por el trabajo, por el carro, por la casa, por los hijos, por las hijas, por los esposos, por las esposas. Aleluya. Aleluya. Oh, hay muchas cosas por las cuales debemos estar eternamente agradecidos con el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. 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 Tú me has dejado solo Y así tu santa mano Ha sido mi sostén Permite que mi vida Te oponga por servirte Que dentro de mi mente Presente siempre esté Tus múltiples favores Y tus misericordias Y yo sin merecerla Has tenido para mí Canta conmigo Agradecimiento Hay en mi corazón Tanto de alegría Elevo por mi voz Muchas son las cosas Que Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Amén Gloria a Dios Alabado sea su nombre Nuestro Señor Jesucristo Ahí en la lectura Que leímos Dice que Cuando terminó La enseñanza Les dice a sus discípulos Súbanse a la barca Y adelántense Vayan a la otra ribera Y dice que Mientras ellos iban La barca La barca Era azotada Por los fuertes vientos Porque el viento Les era contrario Todo aquel que obedece La palabra Todo aquel que predica La palabra El viento siempre va a estar Contrario La barca La barca sin Jesús Es azotada Entonces ¿Qué debemos de hacer? Es parar Parar nuestra barca Y decirle Señor Súbete en mi barca Porque mi barca sin ti Puede irse a la deriva Puede perecer Puede irse como el Titanic O como este otro barco grande Que se hundió Ajá La barca sin Jesús Peligra Pero cuando usted le dice Señor Nunca te bajes de mi barca Nunca Y dice que él estaba allá Y luego aparte Despidió a la multitud O ya tuvo Un día muy agitado Al Señor Le tuvo Le tocó hacer panes Bueno En la oración Que hizo Se multiplicaron Los panes Los peces Y luego les dio de comer A esa gran multitud Y se crean Como cinco mil Pero sin contar Las mujeres Ni los niños Y como antes Si tenían muchos niños Se aprecia Más o menos Un número Como de Como de veinte mil Entre Ya con las mujeres Con los niños Entonces el Señor Despide La multitud Y le dice Ahora si Váyanse A sus Lugares Y cuando ya Los despidió Él todavía Se subió Al monte Oiga que tremendo Se subió Al monte A orar Y oró Bastante Oró Bastante Y a la cuarta Vigilia Dice Descendió Y todavía Tuvo fuerzas Para caminar En el Sobre el mar Para alcanzar A sus discípulos Mire Era bueno Para caminar El Señor Se alcanzó La barca Y hasta Los iba a pasar Llevaba Un motor En los pies Aleluya Y empiezan Los discípulos Un fantasma Un fantasma Cálmense Chillones Gritones Soy yo ¿No me reconoce? Soy yo No te males No os espantes Dice Pedro Pues si eres tú Manda que yo vaya Y yo voy Pues ándale Anímate Y dice Y descendió Y caminó Sobre el mar Iba Caminando bien Pero dice Que al ver Las fuertes olas Tuvo miedo El viento Como azotaba Tuvo miedo Y empezó A hundirse Oiga Un experto En nadar Porque era pescador Yo no conozco Un pescador Que no sepa nadar Como se va a entrar Nomás a la barca Y ahí A irse A que un Algo le de vuelta Y luego usted se ahoga ¿Verdad? Que se olvidó A Pedro Que sabía nadar Sálvame Señor Sálvame que perezco Y el Señor Estaba Presto ahí Lo Hació de él Lo aseguró Y luego subieron Los dos A la barca Y la barca Y el viento Se aplacó Iban Y todavía Miren Todavía El Señor No tenía descanso Ya estaban Esperándolos allá Dice que cuando Llegaron allá A la otra ribera Y los hombres Le conocieron Dice que Mandaron A avisar Por todos Los contornos Ahí Miren Ahí viene Jesús Vayan Y traigan Todos los enfermos Vayan por todos Por todos Los rincones Y traigan Los enfermos Fíjense nomás Más trabajo Para el Señor Nos demuestra Ahí el Señor Que tenemos que Trabajar Hermanos Amén Amén